Quienes tenían urgencia de salir de Cajamarca llegaron hasta el aeropuerto para alcanzar un cupo en los tres vuelos cívicos de la policía con destino a Trujillo. ¿Les están cobrando algo en sus vuelos cívicos? En estos 100 soles están cobrando, sí. En el Parque Boloñesi de Cajamarca, el Comando Unificado de Lucha ha instalado una olla común y un centro de acopio hasta donde llegan las donaciones de víveres. En este almacén estamos recogiendo todas las donaciones que apoya a la población civil y tiene dos funciones. Una, ayudar a los compañeros de Conga y otra, hacer la olla común. Parte de esta donación partió a Conga en dos cañones. Aquí, Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, negó que alguna delegación viaje a Lima para conversar con el presidente Humala, tal como lo dijo el alcalde de Cajamarca, Ramiro Bardales. El presidente de la República debe admitir con su presencia aquí y traernos la noticia de la declaración de inviabilidad de este proyecto Conga. Finalmente, las autoridades regionales han acordado que el paro va a continuar hasta no obtener la respuesta que quieren por parte del gobierno. Desde Cajamarca, con las imágenes de Carlos Cruz, Gunterrave, América Noticias. América Noticias llegó a la laguna El Perol, donde los comuneros prosiguen con su protesta. El presidente regional de Cajamarca dijo que se erradicará la minería informal en Cajabamba. Cerca a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, a un costado de la laguna El Perol, desde hace ocho días miles de comuneros no esperan otra respuesta del gobierno, más que se declare inviable el proyecto Minas Conga. Acá la gente está demasiado decidida. La gente no se va a ir mientras no haya una solución. Yo exijo al presidente Ollanta Humala que dé de una vez la solución, que dé marcha atrás y se retracte en lo que dijo. Soportan las bajas temperaturas que en la noche llegan a los 6 grados bajo cero y se cobijan solo con plásticos y mantas. Las mujeres cocinan los alimentos que llegan de las donaciones en fogones de leña y a la hora del almuerzo nadie se queda sin ración. Mientras almuerzan, una fuerte lluvia cae en la zona. Una vez que está calma, todos salen de sus carpas y se dirigen a las orillas de la laguna que defienden. Para calmar el frío, algunos cantan carnaval con coplas referidas a su causa. El oro de mi laguna ya lo quieren explotar, ya lo quieren explotar. Como buen cajamarquino, como buen cajamarquino, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Más lejos se escuchan gritos y arengas contra el gobierno y contra la minería que consideran dañina. Defiende todo el rega, arengas presidente, defiende todo el rega. Más temprano en la plaza de armas de Cajamarca, los líderes de la protesta, entre los que se encontraba el presidente Gregorio Santos, dieron a conocer los últimos acuerdos. Gregorio Santos señaló que la minería informal también será erradicada, refiriéndose a lo que ocurre en Algamarca, provincia de Cajabamba, que contamina con cianuro el valle de Condebamba. Se requiere de la fuerza pública y también se requiere del movimiento social. Entonces ahora hay unas condiciones favorables en el valle Condebamba y en Cajabamba para separar, yo diría, el grano de la paja. Porque varios mineros informales no son de Cajabamba, son traficantes que han venido de otras regiones. Se dio a conocer que el desbloqueo de las vías de acceso a Cajamarca es temporal y que la medida continúa hasta el pronunciamiento oficial del gobierno.